La concentración, la disciplina y el poco esfuerzo físico que requiere el tejo, sedujeron a esta adolescente de 14 años para practicar este deporte. Se trata de Nancy Esperanza Cubides, quien desde sus 9 años se enamoró de las mechas, el bocín y los tejos. Yo llegué acá gracias a intercolegiados y a tener mucho esfuerzo, dedicación y perseverancia en todos los entrenos. Gracias a su familia, en especial sus tíos, Nancy empezó a forjarse en este deporte, en el cual ya es una realidad, gracias a sus entrenadores. A mí me gustó el tejo, fue porque casi toda mi familia lo practica, entonces ellos me motivaron. Cursando su bachillerato, el colegio no ha sido problema para esta boyacense que entren a los fines de semana y entre semanas se dedica a sus estudios. Sin embargo, ahora disputando sus primeros Juegos Nacionales y en su primer año dentro de la Liga de Tejo de Boyacá, su única preocupación es el oro dentro de estas justas y más adelante la Selección Colombia en esta disciplina. Yo practico tejo desde que tenía 10 años y aspiro llegar a conformar, bueno, primero ganar las nacionales y llegar a conformar también la Selección Colombia de Tejo. Desde el Tejódromo José Gerardo Garay de Ibagué, Tina Pinto Rojas informó los Juegos Nacionales por Señal Colombia.